Bien, la verdad que poder estar aquí con los más jovencitos siempre es ilusionante y yo personalmente siempre me ha gustado mucho estar con los más jóvenes y poder pasar un ratito aquí con ellos, pues para mí es un placer. Lo importante es que se diviertan y que lo pasen bien y el futuro ya se verá. Sí, la idea es esa, pues estaré vinculado al club y bueno, desde otra faceta, pudiendo estar colaborando con la base también y un poco con toda la experiencia que uno ha adquirido durante tantos años, pues poder también aportar cosas al club y ahí estaremos colaborando. Bueno, vamos, muy bien, gracias a todos. Gracias. 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 Un jugador ha cruzado la línea para convertirse en leyenda, ya es una leyenda del fútbol canario. Ver a la Unión Deportiva Las Palmas, ver a los equipos de primera división, venir a ver también, por qué no. Para mí también, como con Tonono, es un placer estar aquí, venir aquí a visitaros hoy. Puede que llegue a ser jugador profesional. Y para eso es muy importante el comportamiento, portarse bien, hacerle caso siempre a los entrenadores. Bueno, antes de las preguntas, que vamos a hacerlo por turno, dice. Me llamo Álvaro. ¿En qué equipo has jugado? Fui deportivo al guinín. Después me fui para Las Palmas, la Unión Deportiva. De la Unión Deportiva me fichó el Mallorca. El Mallorca, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid y después fui al Deportivo, Tres Coruñas. Y desde luego, pues, volví a casa a Las Palmas. Tú cuando te fuiste de Las Palmas, ¿siempre pensaste que casi al final de tu carrera podrías volver? Era complicado. Yo sabía que era difícil y se tienen que dar una serie de circunstancias para volver a casa. Tú harás en el Barça. ¿En qué posición te gustaría estar? Bueno, vamos. Muy bien. Gracias a todos. Me he traído el monstruo.